porque hay algunos que si son títulos de nicho ya tienen sus años saben que la gente los va a comprar hay juegos de 1500 pesos 1300 no hasta acá me llega el olor a la pobreza pero la nostalgia 20 les digo está el de crash bandicoot en mil pesos pero vienen los tres creas 1 2 y 3 y vienen remasterizados a miren grita este cuate no porque siempre me disparan cuando salto uno tarda de que que cae y de que que rebota tarda uno para recuperarse y no pongan las botellitas lo fui yo no fue ese cuate verdad yo me acuerdo que cuando conocí estos juegos en el 2000 en ese entonces vi la película de como se llama hombre bicentenario si ya me acordé y en esos años tanto la 1 como la 2 que es la de con caros y se volvió famosa porque se hablaba de la inteligencia artificial que tenía el juego entonces pues leyendo eso más jugando esto y viendo la película en algunas ocasiones llegué a pensar y sé que es un absurdo pero llegué a pensar que estos jueguitos en algunas ocasiones llegaban a guardar en algún componente electrónico de la consola o en la memory card ciertos datos del jugador en este caso a donde pone uno las trampas en qué momento las voy a utilizar más qué partes de la pista son las que utiliza con mayor frecuencia etc no son datos estadísticos que en teoría cualquier juego debería de poner para que la dificultad vaya aumentando no tengas la sensación de que sigue siendo un reto el juego oye oye despacio cerebrito yo juego con ahorita con este mando y si la sensación es distinta a jugar en pc no por ejemplo la de conqueros la primera vez que yo llegué a utilizarlo si se me hizo un poco complicado con una mano hacer movimientos con el mouse y con el otro oprimir teclas valga mi redundancia del teclado ahorita por ejemplo el de portal y portal 2 aunque me daba la opción de jugar con el mando necesitas el mouse hay muchas cosas que en pc están muy bien y se pueden equiparar a una consola normales a un playstation un xbox o x consola pero no me logro imaginar cómo jugar en un celular no libera tu mente como cuando compré la play 1 en mercadolibre y me llegó la playstation hay un canal como es que tiene un nombre medio raro en youtube pero es un mexicano que vive en japón y se dedica a comprar consolas y videojuegos retro entonces una vez una tienda ahí de especializada en videojuegos allí en japón y encontró una gran variedad de cosas pero gran variedad y muchas de ellas son como consolas emuladores literal son emuladores pero de nes por ejemplo este cuate compró un emulador de que no creo que era de una especie de game boy pero era una edición especial en el que tú conectabas esa pc esa parte extra y tenías acceso a otras partes del juego no o sea hasta eso estaba y era una cosita de nada o sea podías bien tenerlo en la mano cuando el equipo original era un equipo muy grande en aquel entonces y lo conectó a su televisión en hdmi y si funcionaban esas cosas pero la única condición es de que tenías que utilizarlo con cartuchos originales esto es muy subjetivo entonces por eso vamos a utilizar consolas virtuales hasta que lleguemos en facebook a los 10 seguidores y en youtube a los mil que son lo mínimo que piden las las dos plataformas todo terminó señores no tenemos escapatoria pero aún así quiero una polista yo no 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 eso no me lo esperaba no me llego me que me llego y me llego y estuve buscándole la tapa para para ponerlo hacer es yo me acuerdo no sé si lo vi en un vídeo si fue real o fue un sueño no me acuerdo que alguien publicó algo muy parecido a tu experiencia igual creo que le dijeron que era una playstation uno lo sacó de su cajita todo bien bonito bien emocionado pero cuando lo sacó notó eso que no no abría la tapa no dice a ver y apachorraba el botón y decía el botón no baja el botón no va a estar bien espantado se puso a investigar y ya consiguió el cartucho y todavía iba esperanzado de que el cartucho trajera a juegos de playstation uno y esto se va a poner feo es que aquí no viene ninguno de playstation venían puros de arcade yo iba a jugar a una papelería y en aquel entonces híjole es que si lo digo se van a dar cuenta cuantos años tengo en en aquel entonces era por tiempo o sea no era por por vida no no era por tiempo por ejemplo tener el de mario mario bros y creo que por cada 100 pesos en aquel entonces les hablo de hace mucho tiempo en cuenta señores y 100 pesos era lo equivalente como a dos minutos de juego o tres minutos no me acuerdo por ella sí creo que eran tres minutos no más y un poquito más eran como cinco minutos por cada 100 pesos cuando hubo la devaluación y si se van a dar cuenta de que años cuando hubo la devaluación aquí en méxico aunque después los periodistas y los panistas llamaron depreciación en esa devaluación cuando le quitaron tres pesos tres pesos tres ceros al peso los 100 pesos se convirtieron en 10 centavos entonces también me acuerdo que la señora de la papelería tuvieron que mandar a modificar la entrada de las moneditas a sus a sus a sus maquinitas porque tenían dos entonces era chistoso porque por las monedas de 100 pesos eran más o menos como ahorita las de a 5 pesos o sea igual de más o menos grosor y de tamaño entonces imagínense meter una moneda de cinco pesos entonces en un jueguito que te va a dejar solamente cinco minutos a lo mucho interactuar y después te después se bloqueaba y tienes que echarle otra moneda porque si en 15 20 segundos no lo no lo no lo hacías te reiniciaba todo el juego para elegir te mandaba el menú entonces tienes que apurarte en echar la monedita para seguir jugando y a mí me gustaba mucho eso porque por ejemplo ahí me acabé el mario 2 pero ahí sí tiene que utilizar este atajos porque pues si no me gastaba más de mil pesos en aquel entonces yo ahorita cuando utilicé el emulador de atari en linux y puse ese mismo jueguito o sea lo encontré y lo vi a color fue de a poco que así se veía porque en aquel entonces había tele de blanco y negro o sea no a veces no alcanzaba para la de a color y la tele de a colores pues ni utilizarla porque pues esa esa era la tele buena esa era la tele para para ver películas para ver el fútbol y esa mi papá no me la prestaba o sea decía si quieres tus jueguitos ahí está la de blanco y negro eso tuvo que doler y y y y y y y y y Gracias.